En esta discusión, esto no nos puede abandonar, esto duele y esto preocupa y por eso mismo tenemos que estar pensándolo, pensándolo de tantas maneras como sea posible. No sé, quien esté en una situación ya más, digamos, de poder para poner lo que se tiene que poner para que se solucione, pero esta lectura y la función crítica que le escribo a la lectura es lo que puedo hacer hasta ahora. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí? Adelante. Yo quería preguntarle si ha sido traducida al inglés y concretamente para el público norteamericano y que... ¿Quién puede comentar de esas experiencias? ¿Ha sido aceptado sus temas, sus literaturas, sus libros o no? La novela de Aria de Aria fue traducida al inglés, ganó un premio en las urbanidades de la cruz en el año 2000 o 2001 y el premio en esas épocas, este es un chisme total, como es un premio que se da a mujeres, el premio era ser publicado en inglés de una placa de bronce en una fuente nuevamente a Guadalajal, pero no incluía bolsa económica. Ahora ya, pero en esas épocas no. Yo sigo haciendo mi luchita a ver si me lo dan por el partido, pero no te voy a dejar. Me tendré que llegar a cantar y hacer otras cosas para eso. En fin, se tradujo, se tradujo, lo publicó una editorial pequeña que yo respeto mucho, Kirsten Press, que está en Connecticut, con el trabajo maravilloso que hace ahí Sandy Taylor y su esposa. Y sobre todo, hubo reseñas, hubo crítico, hubo conversación, digamos que en términos generales podemos decir lo que se dice cuando se dice que ha ido bien, ¿no? Pero sobre todo, ¿sabe qué? Que ha habido una... Yo hace poco estuve dando clases en el verano en la Universidad de Santa Barbara, especialmente con Sara Pocaín, y lo que me di cuenta es que es un libro que le ha puesto bastante y muy detallada atención cierto grupo de lectores. En esta ocasión, la profesora Pocaín organizó un coloquio, de hecho, acerca de la novela, y de verdad fue una cosa maravillosa verla transformarse en tantas otras novelas con tantos otros puntos de vista. Y, por ejemplo, en este caso, de esa crítica, ¿no?, de esa lectura muy detallada, muy profunda, que casi ocupa tanto espacio multivital y de quien la hace como de quien la escribe, es verdaderamente un privilegio poder contar con algo así. De ahí afuera, este... Bueno, y de ahí afuera, pues, ¿qué más? No sé, la he estado muy bien. Gracias. Yo te quería preguntar un poco por la poesía, también si quieres poesía, es que tienes un libro que está, que se llama La Más Mía, que es que, además, tú cuando nos hablas de... Nosotros nos estábamos hablando de esto, de estilo, cuando nos hablas de la cosa, tú nos hablas de una cosa como que estás tirando a hacer, que es que algo nos ha decidido a la poesía, ¿no? Este... ¿Ustedes nos hablaras un poco sobre libros de cristianos, no? Es un libro secreto, es un libro que nunca hablo para nada. Este es un libro que publiqué en 1998, que pido el prestado mucho de la narrativa para desplegarse en el texto, y que esencialmente me lo lea una situación muy específica, que tiene que ver con otro hospital, o por otro hospital, pero de una relación muy específica. El libro de la 1998, que era dentro, un libro de tu dios, que un poco ha hablado, un poco, es un libro que es que es uno de los que son, pero realmente todos los son, ¿no? Cada uno a su causa. Y después, el año pasado, el antepasado, en el 2005, si no me equivoco, ese libro se recogió, junto con dos más, en un volumen que se confunda en Cultura Económica, que se llama Los Textos del Yo. Porque en muchos, son tres libros ahora en uno, creo que la figura del misterio de misma, de esto que llamamos yo, está muy presente en uno y otro. Y a lo mejor lo que pasa con esto es muy extraño. Yo, cada vez que escribo prosa, termina apareciendo sobre la hoja, termina más parecida a lo que asociamos con poesía, pero por ejemplo, cuando escribo poesía, hay líneas larguísimas, ¿no?, que parecen párrafos. Entonces, ahí también hay una transmigración de formas y de cuestiones que van, de preguntas, y es uno que van de una a otra. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer otro comentario o pregunta? A Cristina Rivera Garza. Bueno, podemos seguir con este asunto de la hoja. Bueno, no sé si... Ya de ahí no te lo pedí, pero normalmente, en las puertas o a los narradores, es que no te lo pedí, pero no te lo pedí. No te lo pedí. No te lo pedí. Pero... ¿Puedo leerlo? ¿Puedo leerlo? ¿Puedo leerlo? ¿Puedo leerlo? ¿Puedo leerlo? Algunas páginas de la novela. Pero si hay, ¿sí le damos uno? La nueva novela, ¿no? Y el instituto sale violentamente a comprar el libro y regresa, ¿no? O salen violentamente, nada más. Gracias.